Socios de las cooperativas de transporte de Colón, Camilo Chamorro y Agamos Patria firmaron los contratos de adquisición de las nuevas unidades con las que se fortalece el sistema de transporte urbano colectivo de la capital. Sí, verdaderamente el impacto va a ser grande porque con esta nueva flota vehicular que se integra a prestar servicio en las rutas de Managua, la frecuencia con que van a circular las unidades va a ser más seguida y verdaderamente los usuarios van a ser beneficiados porque de esta manera van a viajar más cómodos. Nosotros somos la cooperativa, somos transportistas que después del triunfo de la revolución nos organizamos en camionetitas voladoras, comenzamos en camionetitas voladoras y ahora con el triunfo de la revolución nos organizaron desde 1980 y hasta la fecha somos una de las cooperativas más antiguas de Managua y hemos avanzado con todos los logros que hemos obtenido de nuestro gobierno. En cuanto a la cooperativa Camilo Chamorro, a través de su presidente Danilo Berríos, afirmó que los logros una vez más son del pueblo, los que han respaldado a la revolución sandinista y al presidente Daniel Ortega. El gobierno de Nicaragua durante el VI Congreso Internacional Rusia-Nicaragua, desarrollado en Managua, anunció la producción de vacunas Covivac a través del Instituto Mechnikov. Bueno, aquí estamos felices, contentos, agradecidos, dando gracias a Dios de que nuestro gobierno a través de las gestiones con la hermana Federación de Rusia, los institutos, los ministerios, estamos finalmente el día de hoy ya dando inicio a lo que son las etapas de prueba para la producción de una vacuna contra el coronavirus aquí en Nicaragua. Así que a partir del día de hoy, que se está recibiendo la materia prima para este producto, van a iniciar el periodo de pruebas, todos los trabajos de laboratorio en el Instituto Mechnikov y esperamos ya en el próximo año poder iniciar la administración de esta vacuna a la población nicaragüense para la salud y la vida de todos los y las nicaragüenses. La vacuna va a ser trabajada por el Instituto Mechnikov en Nicaragua en alianza con el Instituto Chumakov de Rusia. Desde el Palacio de la Suerte, Lotería Nacional anunció este miércoles que el Tinajón navideño de este 2021 tendrá un premio principal de 45 millones de Córdobas. 45 millones de Córdobas que estaremos ofertando a la población de Nicaragua en el sorteo 2063. El sorteo 2063 que vamos a realizar el 23 de diciembre en este mismo local a las 6 de la tarde. ¿Cuál va a ser el precio del vigésimo? El precio del vigésimo es de 150 Córdobas y el billete va a valer 3 mil Córdobas. Con esos 3 mil Córdobas, ¿cuánto puede ganar usted? Esos 3 mil Córdobas se le pueden convertir el 23 de diciembre en 45 millones de Córdobas. Detalló que a través de los años el premio principal ha ido aumentando al pasar de 10 millones en el 2007 a 45 millones en este año. El Consejo Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Universidades suscribieron el convenio para asegurar la participación de la comunidad universitaria en las próximas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Fortalecer la formación integral y compromiso social de los jóvenes universitarios al ser partícipes activos del proceso electoral desde una perspectiva institucional y con visión de nación. Promover entre todos los actores de estas elecciones a una cultura de calidad, ética, respeto y transparencia en todas y cada una de las fases y momentos del proceso electoral. Elaborar un informe integral de las diferentes etapas y elementos del proceso electoral 2021 a fin de ofrecer un aporte objetivo, imparcial, eminentemente técnico sobre la calidad de dicho proceso. La comunidad universitaria tiene experiencia en distintos procesos electorales nacionales e internacionales y desde 2006 cuenta con una entidad para la participación de estos procesos. Durante la semana del 11 al 17 de octubre, los diferentes puertos turísticos del país recibieron la visita de 44.262 turistas que disfrutaron con las distintas actividades recreativas promovidas por la empresa portuaria nacional. Carga manejada hacia la isla de Metepre, 1748 toneladas de insumos agrícolas, granos básicos y materiales de construcción. En Granada, atendimos 98 naves de cabotaje y se manejaron 1.103 toneladas de sandía, limón, cerveza, abarrotes, vehículos y materiales de construcción. 4.507 pasajeros de las terminales portuarias de Moyogalpa y San Carlos, 91 turistas a bordo del crucero familiar Gustavo Orozco. En el puerto San Juan del Sur, el sábado 16, se desarrolló la actividad de tarde típica en celebración al Día Mundial de la Alimentación. Las familias te gustaron con comida a base de maíz y se atendieron 2.926 turistas. En el Salvador Allende, el sábado 16, se desarrolló el concurso de manos laboriosas en el parqueo central. Silva anunció que el sábado 23 se inaugurará la primera de cuatro etapas turísticas en la isla del Amor, que se ubica en el lago Solotlán, frente al puerto Salvador Allende.